bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal favorito y en este vídeo vamos a estar hablando sobre el nuevo reality presentado por el telemundo este reality se llama por amor o por dinero pero antes que nada le invitamos a que den su like comenten suscriban si no lo han hecho y activen la campanita si quieren estar atentos sobre este nuevo reality y sin más preámbulos comenzamos con el vídeo este reality por amor o por dinero va a estar dirigido por carlos ponce este reality por amor o por dinero se está grabando aquí en república dominicana y ya estaría saliendo muy pronto solamente falta entre días al día el 17 de este mes así que lo invito a todos que esperen este nuevo reality que va a venir muy picante y como ya lo hubiéramos dicho al inicio este reality va a ser 8 participantes mujeres como tanto 8 participantes hombres y le voy a adelantar algunos nombres de los participantes de la de los participantes de la participante femenina tengamos a maricelo como en primero carla dina jennifer ese alguno alguna de la participante femenina y de los masculinos tengamos anthony asa diego rubén y entre otros participantes y si quieren saber más sobre este reality cuando salga por el invito a que se suscriban al canal y para lo que no sabían el legal los ganadores de reality se van a estar llevando 200 mil dólares ese sería el premio por ganar el reality si la pareja se llevaría 200 mil dólares dividido a cada uno se le tocaría a 100 dólares cada uno a 100 mil dólares cada uno perdón así que ya ustedes saben chicos 200 mil dólares dividido para la pareja ganadora y ya está aquí vamos a estar dejando este vídeo si tienen alguna pregunta pues déjenlo en los comentarios que lo vamos a estar leyendo todito chao